El Inca Ayoke Yupanqui, que significaba surdo memorable, fue el tercer gobernante del Curacasco de Cusco entre 1117 y 1145 y primero en nacer en dicha tierra. No logró casi ninguna expansión territorial a lo largo de su gobierno, pues las luchas constantes por la permanencia en el Valle del Cusco lo impedían. Se dice que había llegado casi a la ancianidad, agobiado por la tristeza y la depresión de pensar que moriría sin dejar su tesor. Tuvo entonces la aparición de una divinidad que le decía, no tengas pena Ayoke Yupanqui, que de ti descenderán grandes señores. Enterados los parientes de semejante declaración solicitaron como novia a la hija del Curaca Oma, una doncella llamada Mamakawa, quien inició camino al Cusco que se hallaba a 12 kilómetros de distancia. La travesía duró cuatro días debido a las fiestas que se hacían en cada poblado que pasaba. Mamakawa llegó a la capital hallando a su decrépito marido casi sin fuerzas para la procreación. No obstante, luego de algún tiempo la Coya quedó embarazada pero se ignora si el sucesor Maita Kappa fue hijo de estas.